Autodefensas contra el Melcho del CJNG en Michoacán. Ante la falta de autoridades federales para combatir al crimen organizado, el cierre de 2020 e inicio de este 2021, han sido escenario de nuevos levantamientos en armas de pueblos enteros de Michoacán. En al menos dos municipios son mujeres las que encabezan esa lucha civil armada para defenderse de los ataques del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Melcho. Desde los primeros días de este 2021 se consolidaron grupos de autodefensas en los municipios de Aguililla, Peribán, Los Reyes y Tancítaro, luego de ser atacados desde hace varios meses. Esas ofensivas del CJNG han dejado varios muertos y familias desaparecidas, también, que muchos pueblos queden vacíos por temor a las amenazas del crimen organizado. Las caravanas de vehículos con pobladores armados, las barricadas y las movilizaciones a pie, dieron cuenta de que después de seis años de haber dejado las armas, las guardias comunitarias habían revivido en esta entidad del centro del país. En Peribán, tres mujeres advierten que, cansadas del asedio del CJNG y la ausencia de autoridades, serán ellas mismas y las comunidades enteras, quienes defiendan a sus familias. Una de esas víctimas es Luciana a quien el grupo de elite del Jalisco Nueva Generación le asesinó a su hijo. La joven mujer recordó que hasta hace unas semanas tenía una tienda de abarrotes en el municipio de Tocumbo, la cual también era atendida por su hijo de ocho años de edad. Luciana acusa directamente al grupo criminal del CJNG de haberla golpeado, saquear su negocio y asesinar de varios tiros a su hijo. Cuenta que ella, al intentar defender a su hijo, recibió ocho balazos y muestra todavía algunas de las heridas que le causaron. Afirmó que cuando fue a presentar la denuncia, la respuesta de las autoridades fue que todo había sido un accidente, por lo que los acusó de complicidad con la delincuencia. La mujer recibió amenazas y tajantes insultos, además que la trajeron de un lado a otro sin que hasta el momento le dieran atención a su denuncia. Narró que también a su hermana, a su sobrina, y al esposo de su sobrina, los sicarios les prendieron fuego en esa zona de la región ciénega, colindante con el estado de Jalisco. Platicó que luego de perder todo, tuvo que huir de su tierra natal y decidió unirse a los grupos de autodefensas que ya resurgían en el municipio colindante de los Reyes. Ahora, Luciana forma parte del grupo de mujeres que encabezan esa lucha civil armada que se había depuesto desde el año 2014 y que ya se extendió. Como ella, otras mujeres más han evidenciado la violencia extrema e inseguridad de la que son víctimas los pobladores de esa región y la de Tierra Caliente. Se dijeron cansadas de las amenazas y de los ataques perpetrados con mayor constancia desde el mes de septiembre pasado. A esta defensiva se suman niños, jóvenes, adultos, ancianos y mujeres, que se han visto amenazados o han sido víctimas del embate delincuencial durante las irrupciones del cártel de El Mencho que a toda costa intenta apoderarse de sus poblados. Estos nuevos grupos de autodefensa se suman al de Tepalcatepec y Chinicuila, donde el CJNG ha perpetrado ataques y también han tenido que blindar sus comunidades. Este lunes destacaron los vídeos que habitantes de Tepalcatepec compartieron, en los que se aprecia su movilización en diferentes zonas de ese municipio. Para los pobladores que se mueven en caravanas para vigilar sus comunidades, las amenazas y ataques del CJNG, han hecho que más pueblos se queden vacíos. En las imágenes incluso aéreas, se ven los recorridos de los grupos de autodefensas y que advierten que no bajarán la guardia hasta que las autoridades detengan la violencia. Denunciaron que al igual que en otras partes del territorio michoacano, han sido ignorados por las bases militares o de guardia nacional que hay en la zona. Dijeron que los convois militares y de GN solo patrullan en la cabecera municipal donde no se requiere, ya que está blindada por policías y guardias comunitarias. Ahora, advierten, solo les queda esperar a que sean escuchados, mientras hay cada vez más muertos, desaparecidos y víctimas del CJNG, que no cesa en sus ataques. Te puede interesar, de cabañas en la sierra a lujosas mansiones, los escondites del Mencho, el narco más buscado del mundo. Por lo pronto, la lucha civil armada ya logró salir avante en el primer ataque perpetrado a sus pueblos de este 2021. En Chinicuila, las autodefensas contuvieron y repelieron un ataque en el que aseguraron algunos vehículos blindados del CJNG con los que fueron atacados. Dale me gusta. Y suscríbete a el canal. Y activa la campanita.